Están con la firme decisión de querer hacer las cosas bien a la liga, porque si no le hacen bien las cosas en la liga, pues ahí sí valdría en vano todo lo que hicieron, el buen fútbol que por momentos mostraron o que por largo momentos mostraron, pero están tranquilos, están tranquilos, ahora cambiaron el chip, hasta el día de hoy se van a incorporar, hoy por la tarde entrenar al equipo, hoy por la tarde. Pero lo que todo el mundo quiere saber es si Berterame va a seguir o no va a seguir, ¿qué va a pasar con Berterame? Hay muchas cosas que dicen, y te lo he dicho, y en redes sociales hay otras cosas que también. No olvides de eso, olvides de eso, ¿tú qué sabes? Yo la información que tengo es que Germán Berterame va a estar listo en este mismo torneo, en este mismo torneo Germán va a estar disponible, Germán va a ser el delantero para la última parte del torneo y la liguilla, sin dado caso Monterrey logra avanzar, y ahí se desemboca también la otra opción, que era la de o darlo de baja para traer a otro extranjero, que eso también totalmente descartado, porque ellos confían en que Germán Berterame va a estar, y el mismo jugador, el entorno del futbolista, te lo dice, el futbolista va a estar listo. ¿En cuánto tiempo? Alrededor de dos meses. ¿Tú crees, Mateo, que lo logre? Pues ojalá, por el bien de él y por el bien del Monterrey, ojalá que sí, ¿no? Claro. Porque ya lo estoy viendo trabajar en gimnasio, o sea, hay unas fotos ahí que se vieron. ¿Cuántas fracturas tuvo? Tuvo tres fracturas, que es la del pie, la del empeine, y la de dos de sus dedos en el pie. Entonces es ahí donde el club de fútbol Monterrey dice, ¿sabes qué? Pues no se ve quizá tan difícil la situación para Germán Berterame, pero yo insisto en el que, por lo que sé y por lo que me han dicho, Germán Berterame va a estar listo en este mismo torneo. Si llega a estar listo en dos meses sería espectacular, o sea, estamos hablando de que para noviembre volvería la actividad. El torneo termina por ahí del 11, 12 de noviembre. Más o menos. Y la verdad, ahora con las fechas ya no... Sí, sí, sí. Termina más o menos por ahí 11, 12 de noviembre, entonces estaría de lujo que así pudiera ser. Para la liguilla, claro. Se lesiona hace qué, dos semanas, ¿verdad? Se lesiona hace ya dos semanas, sí. Hace dos semanas. O hace tres, ¿no? Hace tres, me parece, porque apenas era una semana en Seattle y Portland, y es ahí en Portland donde se lesiona. Se lleva casi tres. Me parece que ya hay tres semanas. Sí, estas semanas son tres. Esta semana es la tercera. Sí. Entonces hay que esperar otras tres semanas para que le hagan el diagnóstico famoso. Porque acuérdate que en el dictamen médico era en seis semanas se va a determinar cuánto tiempo le falta. Sí, dos días, un mes o dos semanas. Claro. Entonces es ahí. Tres semanas más. Tres semanas más. Entonces, oye, yo tengo esta información y quiero corroborarla contigo porque a mí lo que me confirman es que Rogelio Funes Mori, Rodrigo Aguirre, Germán Berterame y Alís Solís no van a salir de la organización. Ninguno de los cuatro. Esos son los delanteros con los que vamos a jugar. Es información que me la dan 100% confirmada. No va a salir Berterame, no va a salir Funes Mori, no va a salir Rodrigo Aguirre y no va a salir Alís Solís. ¿Tú tienes esa información? Totalmente. Totalmente. Y también lo había mencionado por ahí el caso de Rogelio Funes Mori, que muchas veces ya lo quieren sacar la afición, ya todo lo que representa a Rogelio, pues parece que ya no vale aquí. Yo insisto y lo dije la semana pasada. ¿Pero qué afición? La afición del Monterrey, la misma. La misma. Hay gente, hay opinólogos, ¿verdad? Sí. En todos lados. Y yo lo había dicho la semana pasada, Willy, Mateo, Edu, Rogelio trae desconfianza en él. Rogelio no está al 100% metido en Monterrey. Hoy que le van a brindar esta confianza de nueva cuenta al no estar Berterame. Ya Rodrigo Aguirre, que está también ya pronto para jugar, Rogelio va a ser el delantero. Por ahí que mencionan que una vez que regresa Rodrigo Aguirre va a ser él el delantero. Y no, es Rogelio Funes Mori el delantero uno de Fernando Ortiz. Con él, con él va a estar. Ahora que no está Berterame. Ahora que no está Berterame. Claro. Funes Mori ya había perdido el puesto. Claro, totalmente. Funes Mori ya está haciendo su pleno. ¿Cómo empezó la Leeds Cup? Con Germán Berterame. Con Berterame, que se lesiona a Aguirre y es cuando entra Funes Mori el primer partido. Pero en la liga sí jugaba Funes Mori. Sí, en la liga sí jugaba Funes Mori. Que por ejemplo, ahorita que dices, todo lo que representa Funes Mori, campeón, bueno, campeón de Liga MX, de Copa MX, de CONCACAF, máximo no todo el estilo del club, pero también representa tantos fallos en la liga. Claro. O sea, yo también es parte de lo que representa Funes Mori. Yo, por ejemplo, falta un año para que termine el contrato, ¿no? ¿No se ha hablado nada de renovación todavía? Sí, no, no, no se ha hablado. Y la verdad, y te soy sincero, y le soy sincero, no creo que lo vayan a renovar. Yo tampoco creo. Yo creo que va a terminar su ciclo en Monterrey en el 2024 y ya está. Sí, sin problemas. A menos de que tenga un gran año y ahí sí decida, ¿sabes qué? Pues hay que renovarlo. Pero por decir en este momento, hablan de la seguridad de Funes Mori o inseguridad. ¿Quién se la puede dar? ¿Su entrenador? Claro, metiéndolo en los partidos. Claro, ¿sabes qué? Tú eres el bueno, compadre. No hay vuelta de hoja. Dale. Es que, bueno, todos lo han metido. Mohamed, Bucetich, llegó Alonso, Vasco Aguirre, ahora el Tano. El que se tiene que dar la seguridad es el mismo. Sí, hablando de mentalidad, claro. Porque las oportunidades siempre las ha tenido Funes Mori. Hasta el Tata Martínez le dio la oportunidad. Sí. A ver, ¿cuántos goles tiene Funes Mori? 154 goles. ¿Y Guiñac? 190. 190. Mucha diferencia, ¿no? Y llegaron al mismo tiempo. ¿Cómo? Llegaron en el mismo torneo. Pero la verdad es que Funes Mori debería llevar 252, ¿no? Sí, 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 claro. Todas las que ha fallado. Ha fallado demasiado Funes Mori en diferentes instancias. Sobre todo si nos mantiéramos a ver los números del Iguillá. Debería llamar al menos cinco más, seis más, pero... Pero ahí, ¿cuál es la diferencia con Guiñac? La técnica. Sí, claro. Definitivamente. Y los compañeros también. Los compañeros... No digo que Montoya tenía malos. No, pero oportunidades sí ha tenido un chorro. Oportunidades, claro. Las ha fallado por falta de técnicas. Sí, porque ha tenido asistidores como Dorlan Pabón. Cardona. Como Cardona. Maxi. Maxi Mesa. Y te pago la lista y la lista todavía sigue. Yo la información que tengo, y es 100% comprobable, es el tema de que...